El acao del estado de Oaxaca, nació Don Benito Juárez, en un pobre jajalón, bravo, sí, sus papás se le murieron, y su herfanito lo dejaron, pero se fue con sus tíos, al desmadre, no, 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 ya, espérate, bueno, nada más les digo, imagínense este tipo de canciones cantándole a López Obrador, en las escuelas eso se llama socialismo, hay que cuidarnos.